Hola y bienvenido a Cómo Ser Millonario. Yo soy Daniel y en este canal les enseño todo lo que sea acerca de finanzas personales y hablamos también muchísimo de criptomonedas. Una de las principales propuestas de valor que Bitcoin ofrece a los inversores es que tiene política monetaria predecible y un calendario de desarrollo. Pero si estás viendo la acción del precio de Bitcoin en el día de día como yo, predecible es probablemente la última palabra que te vendría a la mente. El precio puede ser extremadamente volátil, lo cual es muy bueno para personas que hacen day trading. Yo hago day trading, entonces es muy bueno. Pero esto deja a muchos de nosotros siempre adivinando qué camino va a tomar. Sin embargo, hay algunos modelos que han sido capaces de predecir el precio de Bitcoin durante un periodo de tiempo un poco más largo. A un nivel de exactitud muy impactante. Les voy a mostrar lo que son, cuáles son hoy y les voy a decir por qué es que estos son importantes. Voy a dar una visión general del ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin y el modelo de Stock to Flow. Este ha hecho un gran trabajo increíble a la hora de seguir el precio de Bitcoin. Stock to Flow se introdujo por primera vez en la publicación de un blog en el 2019 de un investigador anónimo de Bitcoin que se hace llamar Plan B. Ese modelo utiliza la escasez de Bitcoin y la emisión programada para ver una estimación aproximada de dónde estará el precio en el futuro. Es bastante complejo e implica algunas matemáticas, pero a nivel de servicio no es demasiado difícil de entender. La relación Stock to Flow se determina calculando la cantidad total de Bitcoin actualmente en el mercado y se divide eso por la cantidad que está programada por ser producida. Con Bitcoin, la producción del activo es extremadamente predecible, lo que hace que este modelo sea muy preciso. Sin embargo, también se ha utilizado para productos básicos como el oro y la plata, pero es más probable que vean desviaciones porque su tasa de suministro no es tan predecible como el Bitcoin. La relación Stock to Flow de Bitcoin también se ve agravada por un mecanismo que se activa cada cuatro años en la red, reduciendo la producción de Bitcoin a la mitad. Técnicamente, eso sucede cada vez que se extraen 210 mil bloques de blockchain, que pasa cada aproximadamente cuatro años. El primer halving de Bitcoin, a como se llama esto, tuvo lugar en el 2012, cuando la recompensa por minar un bloque en la red Bitcoin pasó de 50 a 25 bitcoins. En el 2016, un segundo evento de halving redujo las recompensas a 12.5 por bloque, y luego el 11 de mayo del 2020 hizo que bajara a 6.25. Se espera que la próxima reducción a la mitad ocurra en algún momento del 2024, reduciendo aún más el flujo de la producción. Números aparte, lo importante recordar aquí es que los ciclos alcistas de Bitcoin han sido tradicionalmente impulsados por la reducción a la mitad, lo que reduce el flujo de nuevos bitcoins en circulación, lo que a su vez hace que el suministro a las existencias restantes sea más valiosas, suponiendo que continúe un ritmo constante de la demanda. En agosto del año pasado, Fidelity Digital Assets publicó una evaluación del modelo de Plan B y reconoció que los productos básicos con una elevada relación entre existencias y flujos históricamente han servido como reservas superiores de valor. El informe también señaló que la relación entre acciones y flujos de Bitcoin superará la del oro después de la mitad de la reducción de la mitad. Luego de la próxima reducción a la mitad, perdón. Pensé que era una muy buena señal de que Fidelity era muy alcista en Bitcoin a lo largo plazo, e incluso citó a Brian Kelly cuando dijo que Bitcoin es la innovación más importante de las finanzas desde que los Medici se inventaron con la contabilidad de doble entrada. Los ciclos de reducción a la mitad y el stock to flow disponible de Bitcoin podrían informar al modelo stock to flow, pero hay un modelo más antiguo que se basa en algunos números de la vieja escuela, muy vieja escuela, la proporción de toros dorados de Bitcoin. Bitcoin es fuerte como el toro, eso es obvio. Ninguna otra tienda de activos de valor en la historia se ha apreciado en valor como Bitcoin no ha hecho un periodo tan corto de tiempo, solo 10 años lleva de existir. La porción áurea de las proporciones de toros de oro recibe su nombre de la proporción áurea, que es 1.681 Fibonacci. La relación se usó tanto en los griegos como en los símbolos de pi para simplificar las ecuaciones. Cientos de años después, el italiano matemático Fibonacci comenzó a usarlo en sus números y lo conocemos y nos lo enseñan en la escuela como la secuencia de Fibonacci. Y la gente la ha usado para la ciencia, las finanzas y el comercio, así como para dibujos de proporciones de cuerpos. Si alineas el final del movimiento del EMI de 350 días de Bitcoin en el gráfico, notarás que Bitcoin ha estado rastreando entre ellos toda su vida. El Golden Bull Ratio tiene una propia página en TradingView. La mayoría de las predicciones de precios para salir de stock to flow, incluyendo mi propia predicción, se basa en el modelo objetivo de plan B, que dice que para el final de año va a estar entre 100 mil y 288 mil. Y con la acción de precio que hemos visto a lo largo de la historia de Bitcoin, este sigue siendo una posibilidad. En este punto, 288 mil es probablemente fuera de alcance para lo que va este año, por el gran bajonazo en el precio que hubo hace un par de meses. A principios de este año vimos el salto de los precios de 30 mil a los altos 50, en solo un mes, y luego llegó casi a los 67 mil dólares. En Twitter, plan B realizó una encuesta, de hecho, preguntándole a sus seguidores si creen que Bitcoin terminaría más cerca de 288 mil o de 100 mil, y en su gran mayoría los seguidores eligieron 100 mil dólares. Lo cual no era lo que pensábamos. Por un momento ahí parecía que Bitcoin realmente iba a superar las expectativas, hasta que la corrida alcista quedó en suspenso por una serie de eventos sospechosos que sembraron miedo en los mercados y empujaron los precios a niveles que pensábamos que nunca volveríamos a ver, en los 30 mil e incluso 28 y 29 mil, al igual que otros productos básicos. El precio de Bitcoin también puede ser influenciado por fuerzas externas como tweets, lo hemos visto con Elon Musk, digamos. Sí, Bitcoin ha visto grandes ventas durante los tiempos de incertidumbre del mercado, y eso hizo que se desviaran las proyecciones del stock to flow, del modelo. Pero en la mayoría de los casos hemos visto que este activo se corrige rápidamente y vuelve a la ruta que predijo Plan B. Actualmente estamos en uno de esos momentos donde el precio real de Bitcoin se ha desviado bastante lejos de la proyección de acciones a flujo, pero también hemos estado viendo una manipulación que no ha tenido precedentes verdaderamente en los últimos meses. Hemos visto una campaña masiva de FUD en la que los gobiernos y las instituciones de medios de comunicación han estado tratando de bajar el precio. FUD significa Fear, Uncertainty, and the... Ah, se me olvidó la D, pero bueno. Ahorita me acuerdo. Mientras tanto, estas mismas ballenas, como se le llaman a las personas o compañías que tienen grandes cantidades de Bitcoin, han estado acumulando y acumulando y acumulando Bitcoin mientras empiezan a ofrecer sus servicios para que cuando el precio vuelva a subir ellos tengan la mayor cantidad y tengan las mayores ganancias. Están cambiando sus modelos de negocio para cambiarse y adaptarse a esta nueva tecnología que sin lugar a duda va a ser nuestro futuro. Ciertamente es un problema que las ballenas pueden usar su dinero e influencia para mover tanto el precio de Bitcoin, pero lo hacen con todos los activos en todos los mercados a nivel mundial. Por lo menos con Bitcoin no pueden manipular la emisión o el suministro, ya que siempre va a ser la mínima. Esta es la razón por la que el modelo de Stock to Flow es tan resistente frente al cambio y la volatilidad de los mercados. Frente al cambio y la volatilidad de los mercados. Personalmente siento que es un modelo muy sólido, que tenemos que tener una buena idea de lo que está sucediendo en los mercados. Simplemente ha sido demasiado preciso en el pasado como para negarlo, pero los datos históricos funcionan hasta que paran de hacerlo. Incluso Plan B, el creador del modelo, ha estado teniendo algunas dudas y él mismo ha dicho que la actividad de precios en las próximas semanas y meses hará o romperá su tesis de Stock to Flow. Plan B también dijo que el precio del Bitcoin no se ha desviado tanto de las proyecciones desde enero del 2019. Y puede ver fácilmente que el precio estaba muy por debajo de la ruta proyectada en el diagrama de Stock to Flow a principios del 2019. Ahí es donde los puntos verdes se sumergen muy por debajo del objetivo durante un periodo de tiempo significativo. Sin embargo, también se puede ver claramente que el precio se recuperó inmediatamente en el retorno al equilibrio. Con el modelo de Stock to Flow después de la venta masiva que hubo ahora a finales de mayo, bueno, principios de mayo. Podríamos estar viendo una nueva situación parecida, donde el precio del Bitcoin sorprenderá a todos y competirá para ponerse al día con las proyecciones de Stock to Flow. Es imposible saberlo en este punto, especialmente con toda la manipulación que hemos visto en las últimas semanas. Pero yo estoy grabando esto sábado a las 2 de la tarde y el precio está actualmente en $33,900 dólares. Hace un rato estaba hecho en $34,000. Entonces vamos por buen camino de recuperación. Ha subido casi un 10% o poco más en los últimos días. Así que creo que este fin de semana es crucial y esta semana que viene también. Esperemos que nos mantengamos pegados a ese Stock to Flow para llegar a los $288,000 dólares. Sería muy bueno. Gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo. Ya saben, todo.